Estamos delante de la DDJ WeGo 3 que hoy te vamos a acercar para que conozcas sus nuevas características. De entrada, Pioneer DJ presenta esta DDJ WeGo 3 con un nuevo aspecto y un nuevo diseño mucho más avanzado con respecto a la DDJ WeGo 2 que te reemplazo a que puedas ver todas sus funciones básicas en la actualización de la obra y del libro Yo DJ 2 donde hablamos también de su antecesora que es la DDJ WeGo 2. Pero hoy te acercamos a esta WeGo 3 con dos formas diferentes de ejecutar por un lado Serato DJ y por otro lado a través de un dispositivo, en este caso va a ser un iPhone 6, pero también puedes ejecutar software con esta WeGo 3 iPad Virtual DJ. Pero hoy, bueno, pues veremos que dos formas diferentes de poder utilizar esta gama inicial en el mundo del DJ con la WeGo 3. Vamos a empezar con Serato DJ. Serato DJ, el software que va siempre en relación con todos los hardware de Pioneer DJ. En este caso es muy sencilla la controladora. Tiene el control de ecualización en las tres frecuencias de agudos, medios y graves, dos canales, el crossfader para poder escuchar la escucha. Tiene para poder aplicar a tres efectos, hacer loops y extenderlos y después la opción de poder crear hot cues y de poder reproducir samplers. Nada más. Pero sí que es muy práctico para espacios quizá más reducidos y que tenga una accesibilidad muy rápida. En este caso aquí tenemos el browser para poder movernos entre las carpetas. En este caso estamos en esta de aquí. Vamos a movernos para cargar un tema. Donde pone el load, lo cargamos. Tenemos cue y play. Es así de simple y sencillo. Por ejemplo, para hacer un loop con la WeGo 3 desde Serato DJ. Donde pone el loop. Repertamos y se extiende un loop. Lo podemos hacer más cortito y ir cortándolo. Abrirlo. Nos iríamos hasta incluso hasta 16 bits. Pulsando loop quitamos. Sigue la reproducción. En este caso tiene tres posibilidades de efectos. Fx1. Que moviendo el jog dial se abre o se cierra o le pones más o menos volumen al efecto que tú escojas. Fx2. Y aquí con el jog dial aplicamos efecto en este caso. Podemos hacer hot cues. Por ejemplo, podemos marcar uno. ir a una parte de la canción que queramos. Vamos a buscar un tercer hot cue. Y uno aquí delante, por ejemplo. Y empiezas a jugar con los hot cues. Tenemos los samplers. Fx2. Su fader. Su ecualización. Y la opción, una de las novedosas opciones es que puedes conectarte con dispositivos de sistemas iOS e incluso trae consigo la WeGo 3 un cable que conecta con tu software que puedas tener en tu dispositivo iPhone. Un cable que permite conectar con la WeGo 3 un cable que permite conectar el dispositivo con la WeGo 3 y a la vez cargar tu teléfono móvil o tu iPad en este caso. Vamos a conectar ahora, en este caso desconectamos Herato DJ. Buscamos la aplicación en este en concreto. Vamos a conectarnos al iPhone. Reconoce el iPhone que Payoneer DJ acaba de entrar en la aplicación. Y algo realmente también muy novedoso que puede conectarse con este software de algoritmo, el DJI 2, a toda la base de datos de Spotify, por ejemplo. Ahora vamos a conectarnos aquí, por ejemplo, o buscamos una base de datos más propia del club. En este caso sería Tech House, por ejemplo. Buscamos aquí y por ejemplo se carga un tema. Puedes buscar el inicio en concreto. Aquí cargaríamos otro tema. Buscaríamos también por la preescucha. Con play y pausa buscamos un punto de cue. En este caso podríamos sincronizar. Y hacer tus mezclas. O lanzar la otra. Realmente sencillo, muy práctica y puedes jugar entre tu ordenador considerado DJ con dispositivos. Claro que es una máquina, un controlador en formato inicial. Pero sí que es muy práctico poder conectarlo. Y ahora esta misma conexión está también cargando la batería del móvil en este caso. También podemos poner iPads, conectar con Virtual DJ, con Serato DJ. Y este aspecto con respecto a su anterior Wigo 2 ha hecho que quede como más nueva, evidentemente, más modernizada. Y os hemos acercado a esta DDJ Wigo 3 de Pioneer DJ para que veáis las posibilidades que tiene una controladora de gama inicial. Bueno, pues os reemplazo hasta el próximo vídeo.